Fue abandonada, recorrió dos kilómetros persiguiendo el coche de su dueño. ¿Te imaginas ser abandonado por tu dueño? Un acto de crueldad la dejó a su suerte. Pero la bondad de una familia transformó su destino. Conoce la historia de Luna, un ejemplo de esperanza y amor incondicional. Un viaje de abandono a la felicidad. Un día lluvioso, mientras me dirigía al trabajo, presencié una escena que me partió el corazón. Un hombre abandonaba a su perrita en una calle concurrida. Sin dudarlo, bajé del auto para ayudarla. Luna, como la llamé cariñosamente, corrió detrás del auto de su dueño durante más de dos kilómetros, con la esperanza de que él regresara. La lluvia caía con fuerza, mojando su pelaje blanco y cubriéndola de barro. A pesar del cansancio y la desolación, no se rindió. ¿Te imaginas el dolor y la confusión que sintió Luna en ese momento? La crueldad del abandono puede dejar marcas imborrables en nuestros peludos amigos. Si eres testigo de un caso de abandono animal, no dudes en actuar. Busca ayuda, contacta a organizaciones protectoras o refugios, y brinda el apoyo que estos animales necesitan. Al ver que su dueño no regresaría, Luna regresó a su antigua casa. Solo para descubrir que había sido vendida y que su familia se había mudado. Sus ojos se llenaron de lágrimas, reflejando una profunda tristeza. Al verla desconsolada, decidió ofrecerle un hogar temporal. A pesar de su desconfianza inicial, Luna aceptó nuestra ayuda. La llevamos al veterinario, donde recibió atención médica y un baño reconfortante. Su historia conmovió a todos los que la conocieron. Con paciencia y amor, Luna se adaptó gradualmente a su nuevo hogar. Hizo amistad con nuestra pequeña perrita, aunque al principio ella se mostró reticente. Poco a poco, la tristeza se fue desvaneciendo y las sonrisas regresaron a su rostro. Hoy, Luna disfruta de una vida plena. Comparte juegos con su nueva amiga, pasea por las calles con alegría y recibe el cariño incondicional de su nueva familia. Su pasado de abandono ha quedado atrás, dando paso a un futuro lleno de felicidad y amor. La historia de Luna nos recuerda el poder transformador del amor y la bondad. Abramos nuestros corazones a los animales que necesitan un hogar y hagamos todo lo posible para brindarles una vida digna y llena de alegría. Un tiempo después, no puedo olvidar ese día en que vi a Luna corriendo desesperada por la calle, bajo la lluvia, persiguiendo un auto. Luna vivió esta pesadilla. En realidad, es una increíble historia de resiliencia y amor. Recordar ese día lluvioso me hace pensar en cómo la vida de Luna cambió para siempre. Su dueño la abandonó en una calle concurrida. Pero la esperanza nunca se rindió. Luna, con mirada triste y ojos llorosos, pasó a una casa acogedora junto a su nueva familia, donde encontró la felicidad contra todo pronóstico. Luna, con mirada triste y ojos llorosos, pasó a una casa acogedora junto a su nueva familia. Luna, con mirada triste y ojos llorosos, pasó a una casa acogedora junto a su nueva familia. Luna, con mirada triste y ojos llorosos, pasó a una casa acogedora junto a su nueva familia. Luna, con mirada triste y ojos llorosos, pasó a una casa acogedora junto a su nueva familia. Luna, con mirada triste y ojos llorosos, pasó a una casa acogedora junto a su nueva familia. Luna, con mirada triste y ojos llorosos, pasó a una casa acogedora junto a su nueva familia. Luna, con mirada triste y ojos llorosos, pasó a una casa acogedora junto a su nueva familia. Gracias.